listo, ahora sí hola amigos, un saludo especial Jairo Fonseca de es asíesimple.com, hoy con una invitada súper especial, yo siempre digo lo mismo tengo invitados súper especiales, pero la verdad todos son súper especiales, Gloria Echeverría hola Gloria hola Jairo, muchas gracias por invitarme y un saludo muy 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 grande a todos ya ven de qué vamos a hablar tiene que ver con lo que está atrás así que bienvenidos, quédense aquí si quieren saber cositas y el marco está súper guapo, o sea, resalta gracias y yo en el grito, pero bueno bueno aquí el contexto, ¿cómo nos conocemos Gloria y yo? pues muy chistoso realmente es a raíz de un personaje, Hernando Gómez, que nos hace un contacto mutuo hace dos semanas a raíz de un grupo en Facebook que está generando unas dinámicas muy muy interesantes en estos meses de situaciones especiales que estamos viviendo y fue un tema muy sincrónico en el cual Hernando Hernando, sí, Hernando sintió la necesidad Hernando, sí sintió la necesidad de que tú y yo nos contactáramos por alguna razón hace dos semanas generamos ese contacto y pues ya hemos identificado el porqué esa corazonada o ese sentir de Hernando tomó esa viabilidad él tiene la misma habilidad tuya de conectar la gente entonces pues vamos a entrar un poquito en contexto de quién es Gloria Gloria es colombiana de nacimiento y para quienes sean seguidores de los medios masivos de comunicación de pronto ya al ver tu imagen ya hacen referencia a que en algún momento pues eres relevante en los medios de comunicación ya que eres comunicadora social periodista, presentadora de noticias y me acabo de enterar ahorita extra micrófono hablando que también fuiste actriz que yo no tenía conciencia de ese ejercicio y actriz en novelas ¿no? me imagino que son sí actriz en novelas seriados y modelé también mucho tiempo ¿ah? ¿también modelo? ¡guau! sí ok muchas cositas hacía muchas cositas del del mostrar ¿no? de los medios masivos de comunicación exactamente ok has tenido una trayectoria súper súper importante en los medios de comunicación siendo periodista siendo presentadora de noticias has tenido destacados reconocimientos premios donde el más visible digamos y evidente fue un Emmy en el 2015 por mejor presentadora de noticias ¿fue? sí eso fue en Noticiero Telemundo y nos lo ganamos también por la Tormenta Invernal un programa especial que hicimos que fue muy especial ok y me nominaron a tres más ok no me los gané pero fue de nominación entonces es muy ok ¿hace cuánto vives en Estados Unidos? actualmente estás en Manhattan ¿no es cierto? sí pues es que yo me casé en el 2011 mi marido vivía acá entonces nos vinimos acá estuvimos tres años y nos fuimos para Colombia mentira estuvimos cinco años y nos fuimos para Colombia estuvimos otro tiempo ahí y volvimos otra vez ok otra vez estoy aquí en Manhattan ¿la llevas ya que? unos ocho años más o menos pues yendo y viniendo ok ok entonces digamos esta es como la faceta pública profesional como en astrología decimos esa es la casa diez del personaje o sea es lo que ante los ojos del público de la audiencia es lo que uno reconoce de un ser obviamente hay escenarios privados íntimos que son propios de la personalidad de cada uno de nosotros de la individualidad de cada uno de nosotros y uno de esos escenarios muy íntimos tuyos que de toda la vida tenías decidiste compartirlo hace unas semanas y el primer ejercicio que hiciste digamos visible fue compartir una entrevista en Facebook en la cual generosamente compartiste varias de las experiencias tuyas y eso fue una sorpresa digamos para los mismos las mismas personas que te estaban acompañando la entrevista porque no nadie se imagina que un personaje con esta trayectoria en algún momento sea sensible sea afín a estos temas que básicamente y sobre todo trabajando en noticias que es un mundo muy del ego por así decirlo del ver del mostrar y el tema de la sensibilidad pues es el tema de los ángeles que hay con tu marquito de referencia con esas alas doradas que tienes atrás porque tomaste esa decisión Gloria de compartir esto que toda la vida te había acompañado te ha acompañado pues imagínate que me invitaron al programa entonces simple pues como presentadora por presentadora me conocían me conocía yo con dos personas de allí de los que me invitaron y y dije bueno de qué voy a hablar entonces pensé a varios temas y me me llegó el mensaje que ya era hora de revelarlo entonces dije ok voy a aprovechar la plataforma y lo revelé y que revelé el contacto que tengo con los ángeles justamente y es un contacto que toda la vida te ha acompañado desde pequeñita pues desde muy chiquitica imagínate que yo empecé a ver los ángeles y mi papá estaba muy metido en el tema de la meditación una pregunta antes de cuando dices ver es visualmente que veas la figura si pero cada quien tiene como su forma de verlos hay gente que los ve como los humanos tienen la la imagen de los ángeles que son seres alados como los que tengo aquí al lado o esferas de luz hay diferentes formas de verlos yo los veía como esferas de luz pero sabía exactamente que eran ángeles o sea ellos ellos te dicen a ti básicamente y tú si tienes alguna claridad en cómo recibir los mensajes te das cuenta yo empecé a ver esas luces y era cuando se iba a morir alguien pero era como para que estuviera más tranquila como era muy bonito era un mensaje como muy de esperanza estamos hablando de qué edad más o menos cuando empezaste a tener conciencia yo creo que tenía por ahí cinco o seis años wow muy chiquita muy chiquita muy chiquita y tu papá y mi papá exacto mi papá venía con el tema de de ha sido un maestro pues en esos temas espirituales y pues para contarte algo para que tengas de referencia lo de mi papá mi papá alguna vez estuvo en estaba con unas personas que lo iban a llevar a ver a un maestro muy importante o sea como un maestro de la línea de Maharishi y él dijo ok vamos y cuando mi papá llegó donde el maestro el maestro se paró y le dijo le dijo a mi papá maestro wow o sea era impresionante y él levitaba en la clarividencia que tenía mi papá era impresionante en las meditaciones que hacía nos dejaba impresionados la habilidad que tenía de luchar contra el mal por ejemplo también y eso me lo pegó creo que fue en parte herencia ok ok bueno y este ejercicio de de ser sensible a esta información te acompañó desde muy pequeñita adolescencia juventud y como como se manifestaba o sea como tú sentías sentías mensajes haz esto no haz esto intuición pues todo el tiempo de manera permanente y no solo mensajes para mí o sea había mensajes para otras personas y esos mensajes eran supremamente lindos siempre esperanzadores siempre venían con un mensaje positivo detrás y por ejemplo no es que yo diga quiero tener un mensaje para fulana y me llegue el mensaje para fulana no de esa forma no es hay gente que lo hace así pero a mí no me funciona de esa manera yo puedo ir por la calle una persona y me dicen este mensaje es para esa persona me dan el mensaje y pues como soy canal tengo que darle eso no es tan fácil porque imagínate a alguien desconocido de pronto en la calle ir y decirle oye mira me están mandando usted el siguiente mensaje para ti eso no es tan fácil no todo el mundo lo recibe o sea no todo el mundo está abierto a esas cosas pero no me he encontrado tampoco con gente como bueno una señora que estaba un poco antipática por decirlo de alguna manera y el mensaje era muy importante le dije de hecho estaba en el gimnasio le dije señor usted se demora en su bicicleta y me dijo a ver te doy el contexto todas las bicicletas estaban desocupadas excepto esa la de la señora y yo me acerco y le pregunto eso o sea por lógica si la señora ve que todas están de su paz dice pues utilice otra si piensa que es eso le dije ¿se demora mucho? sí, sí todavía me demoro no sé qué y me miro mal le dije imposible que pueda descansar unos minutos para decirle algo no estoy haciéndonos ok gente que no está abierta ok y no lo recibió ¿cómo? no lo recibió no ok pero hay gente que sí y gente que lo ha usado de una manera muy bonita como me llegó el mensaje de un muchacho que tenía cáncer en el ojo pero ojo cuando me llegan esos mensajes es porque el final es bueno ok o sea tiene oportunidad de algo y era un muchacho desconocido yo busqué la forma de decírselo finalmente le dije mira me están diciendo que que vayas al oftalmolo y vayas pronto pronto allá entonces el muchacho fue yo me quedé con los datos de él lo llamé le pregunté y me dijo tengo cáncer entonces ahí le dije mira si me dieron el mensaje es porque es buen pronóstico entonces tranquilo vamos a orar vamos a hacer esto 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 como hicimos no sigue termina y yo te pregunto no y si tuvimos comunicación hicimos terapia no sé qué y finalmente el muchacho se curó ok bueno yo tomé tomé varias notas de la de la entrevista que te hicieron que considero importantes resaltarlas pero antes de de entrar en en detalle ¿cómo validas tú que esta información es realmente externa a ti? la que no es un proceso que de alguna forma yo esté generando de ego y que yo mismo esté generando yo lo ya lo tengo muy 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 definido todas las personas tienen formas de recibir información o unas tienen la clarividencia muy bien acomodada pueden ver imágenes prácticamente perfectas en su mente para otras es el clariconocimiento que te llega la información y tú no sabes cómo sabes eso pero lo sabes pero es claro además lo compruebas y efectivamente es así la otra es el sentir también la otra es el oír y para mí el sentir el ver y el clariconocimiento son mis principales claros y cuando me llega la información yo me doy cuenta es que nomás lo por ejemplo estaba hablando con una persona que que en principio estaba como muy alejada de mí en un grupo donde estábamos y terminé diciéndole muchas cosas acerca de una enfermedad autoinmune que tenía que yo no tenía la información de que no sé la acababa de conocer acerca de sus hijos y su incompatibilidad entre los dos hijos que tenía tampoco tenía forma de saberlo antes entonces son cosas que he comprobado con muchas de muchas maneras con varias experiencias además por ejemplo como sé que no viene del ego el ego siempre lo beneficia a uno no a los demás esto es un beneficio para los demás entonces es muy bonito porque es un servicio y cuando se entrega con servicio se entrega con mucho amor ok perfecto bueno primera reflexión normalmente cuando hablamos de ángeles lo asociamos a un concepto religioso porque digamos es como la formación inicial en la cual nosotros recibimos el concepto y sobre todo en nuestros países latinos a través de la formación católica judio-cristiana ¿qué es un ángel? o sea bajo bueno sí separándolo del concepto religioso ¿para ti qué es un ángel? bueno ángeles hay en diferentes religiones y los llaman de diferentes maneras pero terminan siendo cumpliendo las mismas funciones entonces sabemos que son ángeles los ángeles son seres de luz de una frecuencia muy elevada pero no tan elevada como para estar lejos de nosotros entonces son como el fuente de comunicación más claro entre el ser superior y nosotros ok entonces nos ayudan o sea su misión realmente es ayudar al ser humano hay tantos ángeles como estrellas en el cielo cuando tú quieras ayuda puedes preguntar por ayuda y los ángeles te ayudan te abres a esa ayuda y los ángeles te ayudan o sea en intención puedo pedir ayuda sí ok sí perfecto y es sencillo o sea la gente me pregunta pero ¿cómo me comunico con los ángeles? ¿qué hago? ¿hay una oración especial? ¿hay algo? no es tan sencillo como hablarle a un amigo y decirle mira me estoy sintiendo triste me estoy sintiendo angustiada me estoy sintiendo no sé tengo mucha ansiedad ¿qué hago? necesito que me ayude por favor me cubra con su luz me dé guía y los ángeles lo hacen y lo tranquilizan a uno y todo le dan la guía que necesito me gusta eso un puente de conexión entre el ser superior y nosotros y son de una frecuencia no tan elevada para permitir la conexión wow chévere bueno tú contaste muchas muchas experiencias que de alguna u otra forma valían este ejercicio muchas de ellas con 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 personas que no conocías hay una que me gustaría que que hiciéramos aquí referencia y es de de una chica en un gimnasio que tú estabas ¿era la salida de un gimnasio? y no era eso fue curiosamente fue en un curso de ángeles hace mucho tiempo hace mucho mucho tiempo y fue en Colombia resulta que yo estaba sentada en el curso y la persona que salió de hecho era un curso que era como era muy barato me acuerdo que era muy barato y ya después me enteré por qué era tan barato la persona que salió a dar el curso no tenía pero ni idea y empezó a hablar de orinoterapia y yo ¿qué? Dios mío orinoterapia yo me voy ya de este curso y me fui a salir y me paré y físicamente no me dejaban salir o sea no podía salir entonces dije ok espero hasta el break me quedé ahí pero sin ponerle atención a la señora y me quedé mirando así cuando había una señora diagonal a mí de cabello rubio me acuerdo pues la había de espaldas obviamente y cada vez que miraba para allá me llegaba imágenes y las imágenes eran una mujer rubia de pelo largo es que inmediatamente me refiero a ella y la tengo clara en la cabeza con una sudadera como de esas de peluchito como gris me acuerdo que era tenía unas llaves de un carro en la mano estaba como un gimnasio algo atrás como yo veía algo atrás y lo asocié con un gimnasio y después de que vi eso me llegó un mensaje y el mensaje era clarísimo era cuando me llegan los mensajes son largos pero cuando yo intento recordarlos recuerdo solo la esencia ok ¿por qué? porque ese mensaje es para alguien y no para mí ok entonces simplemente doy el mensaje y me quedo con la esencia entonces la esencia del mensaje era estoy bien no me llore esto tenía que pasar de esta forma esto tenía que suceder de la forma en que sucedió pero estoy mejor que nunca y estoy muy feliz y estoy muy tranquila y muy bien entonces cada vez que yo miraba así y pasaba por donde la señora mi mirada pasaba por donde la señora veía eso y oía eso entonces dije ok eso no sabe para ella y como era la primera vez que me pasaba de esta manera tan fuerte pues yo le dije señora mire yo no sé por qué estoy recibiendo esto pero yo creo que es para usted estoy viendo una señora así 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 con una sudadera así y me da este mensaje y la señora se quedó mirándome y yo ay Dios te dice y la señora empieza a llorar y a llorar y me abraza así durísimo y me coge y me abraza y me dice gracias gracias pero dígame qué pasó qué es esto qué es me dice es que mi hija la mataron saliendo del gimnasio al esposo de la hija lo habían matado unos meses antes y después las mismas personas parece que mataron a la hija y ella dice que le quedó mucho vacío porque no ella no sabía si estaba bien porque fue de un momento a otro fue muy fuerte fue muy duro y eso le trajo paso ok ok eso fue muy bonito y así tienes varias historias sí claro ok bueno digamos este ejercicio hasta hasta lo que hemos visto ahora son de un momento a otro los ángeles te dicen dele el mensaje a este personaje que no conoces pasa lo contrario o sea personas que ya conocen tu habilidad de tu círculo íntimo te buscan dame un mensaje y el mensaje llega o igual hay que esperar para que para que hay una forma de canalizar muy fácil o sea hay herramientas que uno tiene para canalizar una herramienta por ejemplo son las cartas de los ángeles que las tengo aquí al ladito entonces yo me concentro canalizo y sale la carta que es para para esta persona ok la información que la otra son a través de terapia entonces por ejemplo hago la tre que es terapia de respuesta espiritual entonces a través de un péndulo y unos gráficos que previamente han sido canalizados hacia su sanación del alma y es muy bonito porque el alma se abre y el alma deja entrar y yo puedo ver qué programas están bloqueándote para la vida que tú quieres tener pero al mismo tiempo llega la canalización entonces llega información angélica en muchos casos porque se trabaja con Dios superior también ok es muy bonito entonces sí llega información de esta manera o sea de forma direccionada e intencionada sí exactamente ok perfecto bueno y también he recibido del otro lado que es como y el otro lado es que baja frecuencia pero la baja frecuencia la he recibido cuando he hecho algo de de mediunidad pero no es baja frecuencia sino que me han mostrado como el humano muchas veces puede ser tan malo y esa es una de las experiencias que conté allí que una una niña me dijo ayúdame a encontrar a mi prima mi prima murió y murió un accidente de carro me dije claro y me concentré y empecé a conectarme con ella y le digo uy me duele mucho aquí me duele aquí o sea me dolía entre las costillas me dolía más abajito me dolía aquí los dolores muy fuertes puntuales y me dice ella es que a ella la apuñalaron entonces me dice puedes ver quién lo hizo apenas ella me dijo puedes ver quién lo hizo vi el tipo encima de ella pude ver la cara del hombre que estaba haciendo eso vi la risa del tipo mientras estaba haciéndole daño a ella le vi la camisa perfecta todo perfecto un hombre joven de pelo negro de camisa de cuadros o sea todo era muy claro pero lo que yo sentí o sea yo estaba en el cuerpo de ella cuando estaba siendo apuñalada entonces estaba viéndolo a él y yo sentía el dolor de ella y sentía la malicia de él eso es duro eso es es duro eso es medio unidad eso es medio unidad ok o sea que medio unidad es asumes vives la energía de otro ser hay dos formas de hacerlo una es es directamente por ejemplo tú me dices vamos a contactar a a fulanito ya trascendidos yo esa es la idea porque a veces una vez me pidieron contactar a alguien y era muy difícil porque no estaba en la luz y la energía lo drena uno completamente o sea perfectamente estoy dos días en la cama sin poder hacer nada más ok es muy duro por más de que uno se proteja es muy fuerte entonces la media unidad es fácil de trabajar ok y y cuando pero hay pero hay también cosas bonitas entonces también uno recibe energías bonitas también uno recibe mensajes lindos mensajes de personas que han trascendido y dan mensajes de amor es muy bonito también ok están están las dos caras pero uno se tiene que asegurar pues de que la persona está en la luz ok bueno acá hay dos ah perdóname no te dije te dije que había dos formas una es esa personal y la otra es escritura automática ok entonces uno se concentra contacta a la persona y y le llega información es una canalización ok super de media unidad bien ok perfecto bueno acá hay dos frases que me encantaron que resalté mucho mucho una de ellas es el fin último es ser feliz el fin último de del ejercicio de la vida nosotros vinimos a este plano a que en esencia el ser humano vino a aprender a recordar a perdonar a ser feliz ese es el fin último al que te refieres tú si el recordar el muchas personas hablan de aprender si lo quieren ver así lo pueden ver así pero el alma el alma es muy sabia entonces es básicamente un ejercicio de recordar de recordar quién es uno y volverse a conectar con la esencia de luz y ser feliz es que cuando uno trabaja con los ángeles uno se da cuenta o sea los ángeles dicen si los humanos supieran qué tan fácil es vivir no se complicarían tanto o sea le ponemos mucho mucho sentido a cosas que no tienen sentido o a cosas que no deben le ponemos demasiada atención a cosas que no deben tener demasiada atención si nosotros nos focalizamos en la energía de amor que es la energía más alta y la más bonita es la energía que conectamos con el todo no hay energía mejor que esa hay dos energías en el mundo está el miedo y está el amor todo lo que no es miedo es amor todo lo que no es amor es miedo entonces uno decide en qué energía está o con cuál quiere conectarse si tú estás en este momento en una angustia en una tristeza muy probablemente estás conectado con la energía de miedo por ejemplo la gente que tiene mucha ira que tiene mucha rabia y uno los ve alegando téngale compasión a esas personas porque detrás de la ira está el miedo hay miedo escondido detrás de la ira ok entonces si uno le da amor a ese tipo de personas es quitarle esa esa coraza para poder amarlo y poder brindarle esa nación como estos momentos que estamos viviendo actualmente está exacerbando muchas muchas emociones y que están claramente en las dos polaridades miedo y amor ok como vamos amor y es muy claro hoy en día porque el ejercicio de la crítica del miedo o sea los miedos hoy están a la orden del día o sea todos experimentamos de alguna u otra forma miedo a todo o sea miedo a la muerte miedo a que la vida no va a seguir la misma miedo a la a la facilidad de podernos movilizar a donde queríamos miedo a que mueran seres queridos la economía hay muchos miedos muchos miedos entonces como como podemos en este escenario de miedo conectarnos con el amor eso es una pregunta maravillosa mira mira por ejemplo lo que me acaba de llegar tú me acabas de decir cómo conectarte con el amor y esto es una forma de conectarte con el amor esto me refiero a la ternura que generan nuestras mascotas por ejemplo esa es una de las cosas cuando uno cuando la gente dice pero bueno cómo siento amor cómo me conecto con esa energía de amor es muy sencillo busca algo que te dé ternura busca en tu mente algo que te dé ternura la ternura va completamente ligada al amor no sé te da ternura unos bebés chiquiticos acabados de nacer te da ternura tu mascota te da ternura tu esposa recién levantada no sé pégate a esas cositas a esos detalles inmediatamente vas a sentir amor hay miedo al cambio y hay una confusión que se está viviendo muy fuerte pero eso tiene que verlo como algo positivo porque el caos siempre termina en una estructura ordenada siempre y ahora hay caos y hay confusión es justamente porque el alma se está ajustando a muchas cosas y tenemos que cambiar muchas cosas de hecho la gente se está reevaluando qué es lo realmente importante ahora bueno y cómo cómo no alimentamos el miedo digamos que sería el ejercicio complementario ahí el miedo es desconexión si tú estás desconectado sientes miedo porque te sientes solo y desprotegido si tú estás conectado y cómo te conectas con la energía de amor cómo sientes amor busca la ternura ok hay un ejercicio otra hay dime termina 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 la idea tú me decías ahora que la gente está juzgando muchas veces en internet está en medios de comunicación en fin me le diste la mente iba a decir exactamente eso y eso es un boomerang cada vez que uno juzga uno es juzgado y la mejor forma de no juzgar es la siguiente tú tienes que saber que todos somos uno si todos somos uno tú eres esa persona que estás juzgando tú eres ese policía que de pronto está tratando de asesinar a una persona entonces cuando ves eso dices ahí estoy yo experimentándome como asesino como te cambia la percepción cuando lo piensas de esa manera y tenemos que ver también que que no hay bueno ni malo en el mundo físico tenemos esa dualidad o es bueno o es malo pero en el mundo espiritual lo que trabajamos son niveles de conciencia entonces hay gente que tiene un nivel de conciencia más alto y hay otro que tiene un nivel de conciencia más bajo ¿es bueno o es malo? no no es ni bueno ni malo simplemente porque es lo que se tiene que experimentar perfecto perfecto me leí sí porque digamos estas últimas semanas he estado muy involucrado en el tema de redes sociales en los dos escenarios ¿no? siendo usuario y siendo digamos moderador y es muy claro o sea la energía se contagia y un comentario no positivo tiene un eco muy rápido muy muy explosivo muy viral por así decirlo ¿no? y estos días que estamos sobreexpuestos a tanta información tú que conoces muy bien el tema de los medios el poder de los medios es impresionante ¿no? es de alguna forma a lo que le damos la verdad absoluta porque asumimos que 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 es real ahora ahí viene el tema de la capacidad y discernimiento y es el sentir de cada quien que tanto es cierto o no es cierto esto que vemos pero digamos el mensaje que yo quiero transmitir aquí es que y tú lo dijiste ahorita muy claro eso que que estás viendo que no resuena en lo que estás observando tú lo tú lo identificas porque tú lo tienes entonces esa crítica que tú haces a ciertos comportamientos a ciertas tendencias a hoy por ejemplo esta semana te estaba comentando ahorita este micrófono acá en Colombia una situación bien particular que generó un comportamiento no adecuado ante los protocolos de seguridad y es evidente y a los ojos de muchos pues se generó una ola de críticas y observaciones a ese ejercicio pero en parte porque nosotros lo reconocemos entonces estamos alimentando ese ciclo continuo de energía ¿qué pasa si hacemos el ejercicio contrario? o sea no alimentamos eso que no nos gusta sino alimentamos aquello que nos gusta y aquello que nos enternece como tú bien lo decías la misma dinámica es la misma dinámica vista desde una polaridad diferente bueno esa es una pequeña reflexión bueno tú estando en medios ya viendo ¿por qué los medios tienen ese poder y por qué de alguna forma lo negativo tiende a ser más expuesto? hoy yo por ejemplo mira lo curioso yo sabía de nuestra entrevista y estaba descansando a medio día y me dio por prender el televisor y estaba el canal de noticias hacia las 2 de la tarde y la sección de noticias positivas así la llama el noticiero y ahora viene la sección o el segmento de noticias positivas y fueron 3 noticias muy corticas y ya y muy superflas o sea una cosita nada comparado a ese gran margen no sé el 80 el 90% de la exposición noticias no positivas porque los seres humanos tenemos esa tendencia a fijarnos en lo que no lo que vibra de una forma no no amorosa a podernos fijar en lo que sí vibra amorosamente yo pienso que lo que nosotros vibramos siempre con el amor de hecho la gente está cansada de las noticias esa es la verdad y y esa conversación yo la tenía con lo tuve con directores con productores y sé de muchos que están físicamente agotados de estar transmitiendo todo el tiempo las cosas negativas y repetitivas entonces es una y otra vez la misma noticia buscándole el ángulo de ellos piensan que realmente le interesa a la gente porque porque trae dolor y si engancha a ciertas a ciertas personas pero no a todo el mundo y la gente está subiendo su nivel de conciencia y ya no se está conectando con el dolor no se está conectando con esas cosas no se está conectando con la energía baja ni con con lo malo que le sucede a otros entonces eso va a tender a desaparecer ok y eso lo hablaba yo con un doctor y me decía me decía pero como si es que eso es lo que le gusta a la gente y estando yo en noticias una vez estaba en la sala de redacción estábamos esperando la noticia para las 11 la noticia de abrir y nada que llegaba y nada que llegaba y como que no teníamos la de abrir la de abrir tiene que ser la más importante y la que de más gancho y la niña de la mesa de asignaciones dijo ya lo tengo hay 5 muertos en el Bronx y la persona que estaba a cargo dijo nice tú no te imaginas eso fue una como si me hubieran enterrado algo inmediatamente se me pararon los pelitos y yo me pregunté dije dónde estoy o sea qué estoy haciendo qué estoy haciendo para estar en un lugar donde es bueno que alguien se muera para que nosotros tengamos una noticia no no y toda toda mi vida he rechazado eso toda mi vida toda mi vida toda mi vida y y he preferido estar en servicio alguna vez un un director me dijo porque estamos transmitiendo la noticia de un niño perdido y a mí los los perdidos tú no sabes lo que me causan los perdidos y y yo tratando de que por favor le dije al director por favor transmitamos otra vez esa noticia para que para tener la imagen del niño para que la la gente pueda tener más fácil y me dijo no 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 eso no más no más le dije te prometo que hablo rápido incumplí mi promesa porque apenas pusieron la imagen del niño y yo empecé a hablar despacito para que la imagen del niño estuviera más tiempo para ver si lo encontraban entonces después de eso él me dijo mira yo no quiero que te quiebres por algo como eso y sabes una cosa el día en que un periodista no sea empático con una noticia una noticia como esa se convierte en un ser muy peligroso para la sociedad y a mí los perdidos no te imaginas de hecho he hecho por ejemplo canalizaciones para saber dónde están o para tener información de dónde están los perdidos y hace poco se perdió una persona y era amigo de un amigo mío entonces dije me voy a conectar y la información que me dio fue estoy confundido estoy descalzo estoy sucio hay algo que me rodea no llego voy a casa llego mañana entonces yo bueno ya por lo menos sabía que estaba vivo estaba bien le di esa información a la persona a la persona cercana a él y después hice una meditación con el arcángel Miguel pero la meditación era para mí no era para nadie era para mí pero en medio de la meditación se me vino a la mente entonces en la meditación lo cubrí con la luz del arcángel Miguel y el arcángel Miguel me dijo entonces lo llevo hoy a la casa entonces yo dije buenísimo y apenas terminé la meditación mi amigo pone en redes ya llegó a la casa fulano ok fue muy bonito algo muy bonito ok bueno Gloria muy chévere el contexto en el cual digamos te desenvuelves tomaste la decisión de abiertamente de hablar de estos temas tiene que ver algo con lo que estamos viviendo actualmente a nivel de humanidad este escenario tan macro que está generando muchos darse cuentas como digo yo muchas tomas de conciencia a diferentes niveles porque no todos digamos estamos viviendo la experiencia de la misma forma pero si es claro si es claro a mi modo de ver que se están generando unas nuevas dinámicas que de alguna forma nos están no sé si la palabra correcta sea preparando para algo que que ya se está cocinando desde hace mucho tiempo y que en este 2020 tomó una dinámica muy muy precisa y muy concreta que desde hace muchos años diferentes canalizadores diferentes personas han venido anunciando como un cambio en la conciencia colectiva que los seres humanos tenemos tú como percibes eso así lo sientes así te lo han expresado si estamos viviendo un momento crucial si exactamente es que así como la tierra necesitaba descanso las almas necesitaban evolución y necesitaban un momento de tranquilidad y de calma y este es un momento que se vea caótico recuerda lo que te decía ahora todas las estructuras caóticas finalmente terminan una estructura ordenada es como revolcar un poco el alma y hacerla que se pregunte que se diga este es el camino esto es lo que quiero hacer y mucha gente ha dejado el puesto de toda la vida pero no porque lo hayan echado sino porque se ha dado cuenta que no era lo que quería en su vida otros los han despedido y se han visto obligados a hacer otra labor en la cual de pronto se sienten más llenos o están descubriendo otras cosas cada persona está descubriendo a su manera que hay cuando la persona está conectada con el miedo no puede ver esa oportunidad entonces el miedo es similar al no cuando alguien le dice no y yo siempre veo el no como una sigla que es N nueva y O oportunidad entonces cada vez que alguien te diga en un trabajo o lo que sea no buena cosa nueva oportunidad es una forma de verlo diferente para que puedas ver una salida diferente entonces definitivamente esto se necesitaba y si es un cambio de conciencia para las personas ok bueno y que hacemos o sea digamos teniendo ya la información alguien que jamás se haya dado la oportunidad que nos esté escuchando en este momento y que hasta ahora esté conectado después de casi 40 minutos qué mensaje tú le darías a esas personas que de alguna otra forma sin ser muy conscientes pero algo en su interior les está diciendo bueno me voy a dar la oportunidad de hacer algo ¿por dónde empiezo? bueno primero que todo tengo que decir que antes de de que estuviéramos hablando tú y yo recibió algunos mensajes angelicales ok entonces uno fue del arcángel Gabriel de hecho dos pero un del arcángel Gabriel y uno es en particular para una persona que se llama Adriana no sé cuál Adriana no pero es para Adriana eh Gabriel me muestra que Adriana está muy nostálgica y está un poco confundida eh que tiene conflictos en su mente acerca como de lo que debe hacer pero está con con eso en su alma y en su corazón la tiene muy acongojada me dice Gabriel que se conecte con él que se conecte con su energía que él le va a mostrar el camino pero tiene que calmarse y la calma va a provenir de la ternura y del contacto con las personas que más ama que calme que se calme un poco para que pueda ver el mensaje no como en río revuelto cuando nosotros estamos con miles de pensamientos y pedimos guía y después decimos pero es que la guía no nos llega pero es que si no estamos calmados la guía como la vas a escuchar como la vas a ver no la puedes ver haz de cuenta que estás en un río y empiezas a mover el agua intentas ver las piedras del fondo y pues no puedes pero si te quedas un rato quieto y el sedimento se asienta ves claramente lo que hay en el fondo entonces eso es muy importante asentarse tratar de meditar la gente me dice pero bueno ¿cómo medito? les voy a enseñar rapidito la meditación más rápida del planeta y es se sientan en un lugar tranquilo y empiezan a respirar profundo de esta manera y se concentran solo en la respiración y lo hacen ocho veces si no tienen tiempo para nada más para otra meditación eso es perfecto y así van a poder recibir mensaje y pueden abrirse pueden decir ¿cuál es mi mensaje? y el mensaje va a llegar de acuerdo a los claris que cada persona tenga claris algunos lo van a sentir los claris algunos lo van ajá algunos lo van a sentir otros lo van a ver diferentes el en la próxima podemos hablar de cómo descubrir esos claris por ejemplo cuál es el claris de cada persona tú quedaste ya matriculada que bueno conmigo porque hay muchos muchos temas por desarrollar pues hemos tenido oportunidad de conversar en varias oportunidades anteriormente y sí hay mucha información por desarrollar por compartir son caminos que se complementan muy bien desde las energías cuando digo caminos pues los diferentes caminos que hemos trabajado en este espacio vas a tener oportunidad también de conocer a Peto acá en los Peto Ramírez que también es una visión muy bonita de cómo los ángeles se manifiestan y sabes que estaba pensando hacer un ejercicio ahorita hasta el micrófono pero vamos a hacerlo ya qué mensaje hay para mí en este momento con tus ah bueno vamos a mirar para así de simple ¿el mensaje lo quieres para ti o lo quieres lo quieres para ti ¿no? sí o como que sientes tú que sé ahorita también no vamos es que el mensaje general el mensaje para la gente es del arcángel Gabriel y es que tengan cuidado con su comunicación que cada vez que hablen piensen antes si tiene energía de amor eso que van a decir wow si eso que van a decir no lleva energía de amor absténganse respiren repiénsenlo y vuélvanlo a decir que eso fue el de Adriana y este era el otro mensaje el que acabas de decir sí de energía o sea en general en la medida que queramos expresar algo si no tiene el tinte de amor quédate callado si lo tiene expresalo sí exactamente porque a veces wow wow super decimos las cosas muy rápido y a veces va con energía que no es y la energía que no es es boomerang o sea no no pretendamos que de pronto cuando ofendemos a alguien o le decimos algo mal a alguien se queda en esa persona no es como una carta una carta le voy a dar una carta a esa persona pero la copia de la carta la tengo yo queda conmigo ok entonces si la carta era una carta horrible esa copia horrible queda conmigo ok entonces dependiendo lo que tú quieras lanzar eso mismo te va a llegar me acaba de llegar algo Gloria es que yo también estoy como quien quiera estás con Clarice albrotados quien quiera quien quiera contactarte tu correo electrónico lo ponemos acá acá lo vamos a poner en la grabación y en la descripción del video gloria.cheverry con y arroba gmail.com puede ser o sea quien quiera quien le resuene contactarte esa es la forma que te puede contactar sí perfecto perfecto ok vamos a ver conéctate Jairo en la energía de amor esto es lo bello de los ánenes mira no he mirado la carta ok pero ya miré por detrás de quién era el mensaje ok y antes de sacar el mensaje me llegó el mensaje de Chamuel que sí que es tu ángel y mira la carta que salió ok de Chamuel ok ok habíamos hablado ¿no? antes es impresionante dice activa la abundancia y manifiesta milagros así es que tenemos que decir que antes fuera de cámara habíamos hablado con Jairo y Jairo me había dicho que él creía que su ángel era Chamuel entonces yo le dije en meditación te lo dice haz la meditación y mira a saber si sí entonces cuando estaba pidiendo el mensaje para él primero me llegó Chamuel y me dijo sí soy yo y saco la carta y es de Chamuel bueno así son los angelitos activa la abundancia y manifiesta milagros la abundancia es energía de creación que está dentro de ti y todo lo que tienes a tu alrededor se expande cuando activas tu energía positiva con intenciones de alegría amor agradecimiento y pensamientos positivos el arcángel Chamuel te invita a levantarte cada día a hacer afirmaciones que reflejen lo mejor de ti mismo o de lo que quieres ser al comenzar tu día activa tu mente enciéndela dale poder y potencia con tus pensamientos llenos de intención y sintiendo en tu corazón que ya es hoy es un día maravilloso hoy vivo cosas extraordinarias hoy recibo bendiciones del universo que el universo guarda para mí hoy soy una persona plena y feliz y en paz y soy luz que ilumina el amor todo fluye en perfecta abundancia de amor salud protección alegría y libertad cuando activas la energía de abundancia el universo mira mira lo que dice aquí cuando activas la energía de abundancia el universo te devuelve esa intención con la magia de milagros y bendiciones te lo devuelve todo vuelve tú mandas y te devuelven super gloria pues chamuel o ángel sí impresionante impresionante gloria agradecerte de verdad ese pues esa resonancia porque la verdad ha sido muy resonante este ejercicio que hemos tenido estas semanas y muy seguramente vamos a seguir desarrollando diferentes contextos y dinámicas en este canal y muy posiblemente en otros espacios y la invitación es a quien le resuene pues darse la oportunidad darse la oportunidad hay mucha información por compartir estamos en un momento crucial estamos en un momento clave pareciera ser que hay mucha oscuridad mucha confusión pero tú lo dijiste muy bien es parte de la organización de la estructura o sea el caos se está estructurando y vamos a llegar a eso y si hasta este momento estuviste atento a estos 48 minutos que llevamos aquí grabando con Gloria es por algo darte la oportunidad todo tiene una razón y una forma de ser Gloria muchas gracias te honro como dice una gran amiga te reconozco y seguimos en contacto claro que sí Jairo muchas gracias por todo espero mi carta astral porque Jairo hace unas cartas astrales fabulosas para quien quiera una carta astral así espero la mía porque ya me dio un avance por eso sé que es súper chévere sí, sí, sí la promesa y también te voy a hacer tu terapia de respuesta espiritual o sea que quedamos súper conectados ahí quedamos súper conectados un abrazo bueno chao gracias chao chau chau